que sucede de otra manera, mientras el maestro Juan Otero afina la guitarra y el maestro Juan Otero afina el bandoneón, diga proponga maestro ¿vamos a hacer dos entradas o es una entrada correcta? mire yo la entrada ya estuve y me planteo principal también, así que no se como es, me parece que vamos a hacer todo de una porque a las once y media nosotros también tenemos que ir para el Seiza porque tenemos un vuelo muy importante trajo el pasaporte y no se mueve bueno entonces vamos a hacer una cosa, ahora si vamos a hacer la magia completa música, poesía, cantada y danza, vamos a pedirle a dos seres humanos que se acerquen grande maestro, que se acerquen, vamos a hacer un tango muy famoso en el mundo de las melongas, yo me voy a parar acá maestro, vamos a hacer una cosa échenme ese coso ese miren como andan los maestros, bien los maestros de tango de la noche bueno vamos a hacer lo que tenemos preparado la bandonea no sabía la bandonea no sabía la bandonea no sabía el título no lo íbamos a decir, pero lo íbamos a decir lo que la gente se va a llevar ahora es una una clase total de improvisación en cuanto a la danza y con dos instrumentos clásicos del tango ellos van a improvisar todo el tiempo al inicio van a improvisar con mi voz a capela y después van a entrar puede ser maestro así? muy bien, tírenme el de toro maestro no me mienta yo tengo bandonea y no toco mi guitarra también y no toco primero se los voy a cantar ellos espere maestro a ver como improvisan desde el canto y después van a improvisar con nosotros la abandoné y no sabía de que la estaba queriendo y desde que ella se fue yo siento truncada mi fe que va muriendo muriendo la abandoné y no sabía el corazón me engañaba y hoy hoy que la vengo a buscar ya no la puedo encontrar a dónde iré sin su amor ha pasado entre oro y plata de serenatas y de fandangos alguna un gente de los hombres de bandoneones nació este canto nació por él y en este fin de vivir donde acordizan mi suerte cuando lo escucho sonar cuando lo salgo a bailar siento más cerca la muerte y es por eso esta noche siento el desbroche del corazón ahí va y no sabía y no sabía de que la estaba queriendo y desde que ella se fue y tú por el cara me fue que va muriendo muriendo y abandone y no sabía y no sabía y no sabía con la sopra ni a la de que ha y hoy me queda No hay narines, van suspirando cada cual, cada cual con su pareja. Tal vez, tal vez las penas viejas van recolando, señora, señor. Y yo, también que en mi mar, no la puse a banal, a no tenerla en mi brazo. Hoy la quisiera encontrar, para poderla besar, y darle el alma a pedazos, pero es inútil, yo ya no puedo.